muy buenas chicos y chicas de nuevo en cabela biggay ante bronhan y como os prometí vamos a cazar el jabalí legendario vámonos al modo campaña y bueno el jabalí legendario había que cazarlo con un arco compuesto con un arco curvo y bueno yo me compraba él el arco compuesto vale un poco más caro pero ya me lo compro de un tirón y vamos a seleccionarlo el arco compuesto ahí va y le vamos a meter la flecha de 450 si la de 450 este yo creo que son demasiado demasiado grande para un jabalí bueno vamos a meter esa flecha y vámonos a la misión del jabalí legendario ahora nos saldrá los tíos hablando así que esperaremos un poquito y listo me parece de puta madre como tu compañero no sé qué coño dices pero bueno bueno no me he fijado en una cosa tío si hay que matarlo en algún sitio especial o a alguna distancia no sé si puedo cancelar sí vale si he podido cancelar los los tontos estos vale el jabalí está ahí a ver si le damos un buen tiro con el arco la verdad que estaba practicando un poquito con el arco y el arco es una bestia tío a los ciervos lo atraviesa como si fuesen manteca y voy a cortar momento tío porque porque no sé si hay que hacer algo especial tío vamos a leer bien en la misión venga si cero vale venga un puto fail vale aquí vale no hace mil puntos es un caza con el hogzilla no sé qué coño quiere decir con vale yo creo que no le podemos dar donde sea venga a arturrón otra vez venga arturrón venga señalame el jabato venga quita ya los puntos perismáticos ya que voy yo ya voy yo venga vale tenemos el viento el viento lo tenemos mal porque va apuntando hacia el jabalí entonces lo suyo lo suyo es lo suyo es tío que esté el viento en contra pero a ver dónde está el jabato tío yo sé que está por aquí he intentado de matar varios varias veces a un jabalí dándole la cabeza que le he dado perfectamente en la cabeza pero no atraviesa el hueso tío y no llega a impactar en el cerebro la verdad que tienen un cabezón duro los cabrones esto sin embargo a un oso tío le atravesa el cráneo el cerebro y yo que sé casi le sale la flecha por el otro lado pero hostia el jabalí tío y encima uno me atacó hey hey chaval que se ha dado cuenta que estoy aquí ah miran esta miran esta miran esta me voy agachado para tener un poquito de mejor precisión cabrón los pedazos de cuerno que tienen vale no lo veo tío vale se ha puesto a andar hijo puta me ha visto el cabrón pero ahora se ha puesto a andar lo tenemos por aquí se ha metido el cabrón tío lo tengo que tener vale detrás de esos matorrales vale ahí lo tenemos vale yo creo que tiene un buen tiro de aquí mierda 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 no hijo puta tío se mueve más que los precios el cabrón venga a ver si se para si cojo mejor ángulo de aquí si sale de los matorrales ahora se me pone de culo tío increíble de culo no tío porque no es que vamos a perder la misión y no quiero perderla venga jabalí legendario de los huevos tío ponte a tiro ya de una puta vez si no fuese por el viento ya le había tirado de otra posición a ver cómo está vale ahora mismo viene de frente no me joda mira tío los dos vale 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 se va por el tiro se va por el tiro mierda no 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 agacho tío así tengo más precisión no sé dónde estoy apuntando tío sal de ahí por favor sal de ahí hijo puta yo sal de ahí hombre ya que cabrón tío venga por tu padre tío sal de ahí vale viene de frente tío vale ahora sí 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 viene de frente ojalá tío ojalá te atraviese el cráneo ahí no espina dorsal espina dorsal esto es mago no al carajo tío al carajo nada mire mire que me ataca 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 me atacó tío me atacó hijo de puta tío me atacó bueno vamos a volver a repetir habéis visto que no se puede herir un jabalí el hijo de puta tío el hijo de puta que me atacó bueno DSA si ves el vídeo ya veis no ya ves como el jabalí ataca y ya ves como sale la musiquita y como se ralentiza un poquito el para que le pegue un tiro tío vaya vaya tela tío vaya tela el jabalí que me ataca el cabrón bueno lo que me refiero y lo que he comentado ahora es que he estado hablando con mi amigo DSA y le he dicho que varias veces un jabalí me ha matado y sale una especie de musiquita cuando un jabalí te ataca y se ve el jabalí como ralentizado para que te dé tiempo de armar el arma y darle un tiro crítico y que te caiga el animal en los pies es como los típicos cazadores estos que salen en la tele tío que deja venir al rinoceronte por ejemplo o al bolivopótamo corriendo hacia ahí cuando está al lado le pega el tiro y caes a sus pies bueno pues tiene esa este juego tiene ese estilo osea bueno te ve el animal sale para ti corriendo se ralentiza un poquito para que te dé tiempo a ti de armar el fucil o el arco y darle un tiro y que caiga a tus pies yo creo que eso será un logro o algo que te pueda dar pero claro yo me he cagado tío porque montar el arco no es tan fácil y ya salió corriendo y el jabalí normalmente te coge corre más que tú en normal y bueno esto para DSA por si le pasa algún día que lo más seguro es que salga corriendo igual que yo no creo que que le dé el tiro crítico y van un jabalí porque ayer precisamente estuve jugando y me salió también un jabalí desde los arbustos vale que no lo vi me salió así me atacó y no me dio tiempo tío osea si me dio tiempo de armar el arco y pegarle el tiro le pegué en toda la cabeza tío y la flecha no atravesó el cráneo con lo cual no le di al cerebro y no osea lo dañó pero no lo mató y nada me corneó ¿no? como ha pasado ahora me pegó una cornal hijo puta y me mandó a la tumba y bueno vamos a ver si esta vez lo conseguimos tío este es más difícil que el ciervo el ciervo va más fácil porque estábamos en un stand y este es más difícil vale como esta de culo esta de culo, esta de culo hay que buscarle las posturas tío porque si lo herimos bueno ahí esta Mike jugando el arma 3 al breaking point no se si tengo aquí tío un tiro no, no tengo un tiro fácil de aquí esto es tomarse tu tiempo ¿eh? no es crea que es llegadito pa osea si lo quieres hacer bien tío y darle un tiro y que te lo case de manera que te de buenos puntos y tenerlo en digamos en tu trofeo como como que le has pegado un buen tiro hay que hacerlo así tío hay que intentarlo así y bueno voy a intentar buscarle el lateral de nuevo ahora mismo no me puede oler porque el viento va para para una dirección donde él no está y bueno vamos a buscar la posición ya yo creo que fuera de estos matorrales un pelín más me tengo que ir un pelín más hacia la izquierda vale lo que pasa es que el cabrón tío cuando me pongo en posición el hijoputa se mueve y nada espero que no me venga de frente tío porque de frente os digo que vale vale yo creo que este tiro tiene que ser ya suficiente vale pulmón pulmón ahora sigue pa'lante sigue pa'lante flecha el otro pulmón sigue pa'lante bueno a un pulmón nada porque nos ha frenado el hueso si no si no me freno el hueso tío le reviento los dos pulmones el tiro está el tiro está muy bien pegado bueno ahora tenemos que seguir el rastro de sangre no creo que tarde mucho en caer con un pulmón perforado ya tiene que estar medio asfixiado vale vamos a coger trofeo si voy a coger trofeo si voy a cogerlo vale aquí tenemos nuestro jabalí legendario vamos a mirarlo bien mira que escuerno tiene mira que tiro más perfecto tío al altura de los codillos como dicen los profesionales mira que escuerno tiene y nada a la sala de trofeo solamente hemos perforado un pulmón tío podemos haber hecho los dos si no llego a darle a esa costilla pero bueno suficiente y reto conseguido y ya está se acabó ya tenemos nuestro jabalí legendario en la sala de trofeo que ahora lo vamos a ver y tengo que ir consiguiendo también algunos logros de estos y ahora se me ha metido aquí el yacón de mierda este bueno mhm 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 ajá que dice de barbie tío que dice de barbie tío anda toma por culo hombre bueno ya tengo desbloqueado la parte norte pero lo que vamos a ir haciendo ahora mismo son los en los próximos videos vamos a ir haciendo los retos cada bicho de estos es un reto ¿vale? antes no se podía coger ahora sí se puede coger con lo cual cada vez dicho esto es un reto entonces vamos a hacer un video de un reto de jabalí un reto de oso y un reto de ciervo ya después continuamos con la zona norte y para enseñaros la sala de trofeo a ver para enseñaros la sala de trofeo creo que está aquí vale sala de trofeo vamos a ver a este ciervo jabalí que si le damos a shot información tenemos este jabalí que es el que nos ha dado ahora con un tiro en los pulmones antes tenía uno con un tiro en los dos pulmones me la he cambiado por este porque este es jabalí más grande tenemos este ciervo con un tiro en los pulmones y este tío lo he matado no sé dónde pero este no me ha gustado a mí o sea este no no me ha gustado porque no tiene un tiro bueno hay que mejorar este oso ¿vale? hay que mejorarlo y bueno chavales esto es todo y nos vemos en el siguiente vídeo un saludito y hasta la próxima chao